Hoy me siento especial, soy un hombre nuevo Conocí la libertad y ahora nada debo Siento que puedo volar, a tu lado siempre estar Me siento especial, muy fenomenal Hoy puedo volar y hacia ti llegar Me siento especial, muy fenomenal Hoy puedo volar y hacia ti llegar Tu luz llena mi interior y ahora nada temo Conocí lo que es tu amor y es amor del bueno Siento que puedo volar, a tu lado siempre estar Me siento especial, muy fenomenal Hoy puedo volar y hacia ti llegar Me siento especial, muy fenomenal Hoy puedo volar y hacia ti llegar Me siento especial, muy fenomenal Siento especial, muy fenomenal Siento que puedo volar, a tu lado siempre estar Me siento especial, muy fenomenal Me siento especial, muy fenomenal Hoy puedo volar y hacia ti llegar Me siento especial, muy fenomenal Hoy puedo volar y hacia ti llegar Hoy puedo volar y hacia ti llegar Lec Intejoح Sechine око par Te En Te Mira